hola gente como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo y que está pasando mis queridas almas chismosas hoy les traigo un nuevo chisme y drama de la empresaria multimillonaria y todopoderosa sol león y es que recientemente sol león ha sido expuesta porque presuntamente y supuestamente en varios líos legales con muchas creadoras de contenidos y empresarias y todo esto por culpa de su lengua y como dicen por ahí la lengua es el azote del cuatro letras pero al parecer a esta señora no le importa nada de eso y siempre que quiere florecer verbalmente en redes sociales no le importa medir sus palabras con tal de generar drama en redes sociales recientemente en un live a la empresaria multimillonaria y todopoderosa sol león le preguntaron cómo iban sus procesos legales a lo que ella de una manera muy irónica soberbia y despota contestó que a ella ninguna de las demandas que le han impuesto la ha podido afectar y que si lo llegan a hacer ella va a hacer lo mismo que hizo shakira sacar su chequera y pagar con tal de librarse de esos problemas pero ella no siente cargo de conciencia por todo lo que ha dicho en redes sociales a continuación los voy a dejar con las declaraciones de la empresaria multimillonaria y todopoderosa sol león dice y tus demandas viento en popa hasta ahorita no he perdido ni una sola quedan como fallazas sí sí chicas no más porque quieren hacer circo pues quieren atención quieren atención y se ponen a hacer sus historias sus en vivos pero realmente no me hacen ni cosquillas porque pues tengo un equipo de abogados que se encarga de llevar todos esos tratos de gente que me quiere sacar dinero porque la verdad es gente que quiere sacarte dinero eso es lo que quiere ojalá que no quedes como payasa como siempre con tus demandas jamás he perdido una mi amor así que no puedes decir como siempre porque nunca 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 he perdido ninguna y si un día llegó a perder una dinámica una demanda le hago como la shakira sacó la chequera y le hago así quítate de aquí órale así le haría y ni modo mi amor ni modo te toca soportar por andar de cizaños tú delineado está belloso león gracias 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 así es chicas así es como payasas las que andan haciendo circo así es porque andan publicando para querer llamar la atención sin tener pues nada en las manos literal quedan como tontas como andaban diciendo que mi casa que embargada que no sé que aquí está mi casa es una ridiculez nada más quieren llamar la atención pero al ver estas declaraciones algunas de las personas implicadas en todo este drama también salieron a dar su versión de los hechos entre ellas mi gran amiga y favorita la muñeca diamante de rubí y laura ríos con la que presuntamente y supuestamente sol león también tiene un problema legal que supuestamente la obra rs o laura ríos le tiene embargada su casa de tijuana a lo que sol también contestó muy irónicamente respecto a este tema a continuación les voy a dejar con las declaraciones de la obra ríos por ahí me han estado mandando comentarios de que la señora sol dijo que ganó una demanda no sé exactamente a qué demanda se refiera pero definitivamente no es la que yo le puse a ella nosotros todavía no hemos entrado al proceso de negociación la casa de la señora sol sigue embargada como medida precautoria para garantizar en su momento el pago los comentarios despectivos que hemos recibido de hambriadas y todo ese tipo de cosas pues solamente fortalecen y alimentan porque es que estamos demandando y le damos más elementos en este caso al juez para que vea el tipo de persona con el que estamos tratando por mi parte no va a recibir ningún tipo de ni de y comentario despectivo porque pues no es la intención como les dije nosotros estamos haciendo las cosas bien es un proceso no es rápido y por último y no menos importante mi gran amiga la muñeca diamante de rubí como les conté en un vídeo anterior sol león también tiene problemas con una empresaria llamada perla meravá la cual misteriosamente y presuntamente luego de exponer a sol león en redes sociales una de sus cuentas en redes sociales desapareció y todos asumen que fue culpa de la empresaria multimillonaria a lo cual la muñeca diamante de rubí habló y aseguró presuntamente y supuestamente que esto sería obra de sol león a continuación los dejo con las declaraciones de nuestra querida muñeca diamante de rubí no se olviden de comentar y de por favor regalarme un like y muchas gracias por ver bueno dejen les digo que me di cuenta que le tumbaron la cuenta a perlita ella es una chica que tiene demandada a sol león bueno gente una pequeña disculpa porque yo ya me andaba despidiendo y haciendo la salida de este vídeo pero se me olvido comentarles que al ver estas declaraciones que hizo mi querida amiga la muñeca diamante de rubí sol león no dudo en desmentirla asegurando que ella no era la culpable de que presuntamente y supuestamente le hubieran cerrado una de las cuentas en redes sociales a ver la meravad ustedes le creen a la empresaria multimillonaria son equipo muñeca diamante de rubí o laura ríos los leo en comentarios por favor no se olviden de regalarme un like y ahora sí muchas gracias por ver y será hasta una próxima ocasión pues eso es lo que quieren quieren cinco minutos de poco pero miren uno tiene seguidores uno tiene cariño aunque no quieran y luego ahí andan este perdiendo sus cuentas y me echan la culpa a mí como si yo fuera la dueña no pero tengo muchas seguidoras que de pronto van y pelean y no es mi culpa ellas son las que quieren sus cinco minutos de famas y mis seguidoras hacen lo que se les da la gana en donde yo no tengo nada que ver en donde yo no tengo nada que ver y luego me andan echando la culpa a mí y ya mejor ni les digo nada porque digo yo hay morras hay morras no más falta que vayan a querer sol me quitó mi cuenta cuando yo no tengo nada que ver